¡Suscríbete al canal! Bueno, pues aquí vemos que los apandadores tienen atrapado a los sobrinos del tío Gilito. Y aquí está nuestro enemigo. Me declaro culpable, Gilito. He sido el segundo pato más rico del mundo. Demasiado tiempo. Pero esos tesoros... Bueno, que son para él. No me ha dado tiempo para él. Me despista un poco. Bueno, pues aquí nuestro sobrino quiere que no le demos lo que nos pide nuestro enemigo. Bueno, ahí están los cinco tesoros. Flint Hart Glumgull, el nuevo mundo. ¿Cómo se sienta en Amazonas, Transilvania, la luna, etcétera, etcétera? Bueno, mira quién tenemos aquí. ¡Mágica de Spell! ¡Muy bien! ¿Qué maleducado soy al presentarme sin avisar? Es maleducada. Es maleducada. ¡Es maleducada! ¿Qué haces aquí, Mágica? Ya, Gilito, mira, 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 se pone nervioso, empieza a dar sarto. Cuando a la vez se pone nervioso porque sabe que algo pasa. Bueno, no pueden moverse. ¿Cómo se siente? ¿Qué haces aquí, Mágica? ¡Eh, 3D ojo! ¡Ja, ja! Viejo aprecioso, esos tesoros valen mucho más que dinero. ¿Y qué quieres decir con eso? Encontraste el secreto oculto en un viejo cuadro, ¿no? Un cuadro de Drac von Blaston, más conocido como el Conde Patozo. Estos tesoros son parte de un conjuro para invocarlo. ¡Guau! Estos son patrañas. Ya lo verás. Con el poder del Conde Patozo, a mis órdenes, conquistaré el mundo. Muy bien, pues aquí vemos los planes reales de Mágica de Spell, la cual era la causante de toda la historia. Y nos ha dado cara al final. ¿Vale? Que no era Isidoro Dorado, nuestro enemigo. Pues bien, la primera moneda que gane, ¿vale? El que quiere la primera moneda que ganó. Muy bien. Pues me llevaré a tus queridos sobrinos. Ya verás qué rápido me das tu moneda. Bien. Eh, que son nuestros rehenes. Búscate otro. Silencio, cerdito. Con matrícula y todo, qué bueno. Bueno, eh. Un punto más. Que tiene... Madre mía. Y ahora, me marcho. Llévame tu primera moneda. A mi casa del monte Vesubio. En 24 horas, o tus sobrinitos... Se convertirán en el aperitivo de Patoso. Bueno. Vale, perfecto. Pues... Nos iremos a monte Vesubio, seguramente, ahora. O no, todavía nos queda la combinación con Isidoro Dorado. Esa asquerosa bruja piruja. No hay tiempo para ver el rehenes, Lomgold. Tengo que salvar a esos chicos. Ha, olvídalo. Esa es la rehenes, Lomgold. No puedes encontrarla ahora. Quizás estás bien, Twentie. Pues tengas razón, Red. Tengo que tener un trato. Si me ayudas a recuperar a los niños, puedes quedarte los cinco tesoros. Sin tu moneda, seré el pato más rico del mundo. Y tú no serás más que un pobre vejestorio. Venido a menos. Esa es la rehenes, Lomgold. Tienes 10 centímetros a la seguridad de mis chicos. Venga, tío Gilito. Que no puedan contigo estos dos. Es un negocio. Demuéstrales de qué pasta estás hecho. Creo que tienes que resolverlo. Te has dejado a esos pesquitos rugos se convertirán una responsabilidad de negociación. Y yo voy a ser el más rico para ellos. ¡Dios! Venga, vamos. No te has dejado un encuentro. Tu vecino. Se trata de nada. Se trata de nada. Entre la seguridad. O sea, no te has dejado las luces. Y no, no te has dejado algo. Así que hay nada. Venga, vamos a ver Aquí está Eh, recuerda nuestro trato Recuerda nuestro trato, Isidoro Ayúdame a rescatar a los chicos Tú cumple tu parte y yo cumple la mía Vale, uno que le ayuda a recuperarlo y el otro que le dé las monedas Pues venga, vámonos allá con nuestros siete corazones Y vamos allá Venga Que recuerdo, chicos Eh, si no habéis jugado este juego Os recomiendo que lo juguéis Que, opa Bueno, un despistro tiene cualquiera Eh, que eso chicos Que si podéis tener la oportunidad de jugarlo Os lo recomiendo 100% porque Es buenísimo Y el que lo haya jugado Eh, en su época En la NES Que lo vuelva a jugar porque La verdad es que Le va a transportar a la infancia Venga, vámonos Por aquí para arriba no hay nada Cuidado con los murciélagos Que son algo pesadetes Que se tiran en plan kamikaze Son de estos enemigos que cuando pasas debajo Se tiran y van en plan En trompa, en cabeza Vamos Bueno, nos queda Bien, por aquí Perfecto Venga, pato Burciélagito Venga, a este lo vamos a dar con el gol Bien Bien, un buen swing Y Adiós Venga 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 ¡Vamos! ¡Por aquí para arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y ahora para abajo! ¡Hay que saltar! ¡Quieto! ¡Ahí! ¡Tenemos adontado al murciélago! ¡Nada por aquí! ¡Quieto! ¡Ay! ¡Bueno! ¡Otro intento! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! A veces los murciélagos estos te estorban un poco ¡Venga! ¡El swing! ¡Y cataplum! ¡Vale! ¡Op! ¡Venga! ¡A ver el murciélago! ¡Ahí! ¡Bueno! ¡Ya lo tenemos! ¡Vale! Subimos para arriba, vemos que ya lo tenemos todo cogido! ¡Y volvemos hacia abajo! ¡Pues nos toca este! ¡Eso es el que nos ha dado porque es que sí o sí! O que eran los pinchos o el murciélago ¡O el murciélago! ¡Vale! ¡Y ahí tenemos ya a Isidoro Dorado! Esperándonos para echarnos un capote ¡Oh! ¡Vale! ¡Vale, Icidoro! ¡Vale, Icidoro! ¡Aquí vas! Los créditos los quitaré Los créditos los quitaré por problemas de copyright Entonces, por la música Tendré que quitar los créditos Pero ya sabéis, chicos, que los créditos son las letras nada más Osea que no os vais a perder nada Lo que es el final os lo voy a dejar íntegro Lo que quitaré serán las Las típicas letras Porque ya me he pasado el juego Otras veces No es la primera vez Y las letras se pega 10 minutos de letras Algo incómodo Y encima salta el copyright Entonces lo vamos a hacer así Dejo lo que es el final Y las letras las corto Que para que vaya a estar viendo 10 minutos de letras Sobre todo es por la música Bueno, ahí estamos Aquí esta pantalla me recuerda mucho al Donkey Las pantallas que juegan plan sombra Con la puesta de sol Pues la verdad es que esta me recuerda mucho Lo han hecho muy, muy, muy bien Aquí tenemos Que esqueleto este Venga, tío Bueno, nos vamos para arriba Y aquí tenemos a Isidoro Dorado Que nos pone aquí una especie de trampita para que subamos A ver si podemos coger el tesoro Ah, no hemos llegado Bueno, pues Bajo para abajo Y ahora a ver si se sale otra vez Si sale, perfecto Venga, a ver No, desde aquí no Así no llego No Me tengo que subir en lo alto Y desde aquí No Ahí Vale Vale, perfecto Ahora sí Y subimos por aquí Vale Aquí Cuidado con los pinchos Y seguimos subiendo Cuidado con la roca Ahí Ahí viene otra Nos ponemos aquí Esperamos que llegue Y saltamos Y ya de camino Pues nos caen los dos Los dos diamantes Venga, volvemos a subir por aquí Vamos a partir la roca Que tenemos aquí una tarta Que nos rellena los corazones Venga, aquí debajo Ahí Ahí estamos protegidos Más Eh... Diamantes Cogemos Y rompemos con el bastón Venga Tenemos doscientos Doscientos setenta mil de momento Bien No, está bien Para el Ávaro y Rácano Tío Gilito Estoy ayudando como tú Venga, aquí tenemos A nuestro... Mira, un pastelito Y antes hemos cogido Al lado de Decidoro Dorado Eh... Un... Un rubi más grande Venga, aquí necesito la roca Para... Para agarrarme a la cadena Y ahí, perfecto Subimos para arriba Venga Ajá Y por aquí Vale, vámonos Agáchate Tío Gilito Ay, pero no te levantes tan pronto ¡Para acero! ¡Para acero! Pero no te levantes tan pronto No te levantes tan pronto ¡Para acero! Es un ser humano ¡Para acero! ¡Venga, un sarco! ¡Para acero! Es que me gustan estas pantallas en vagoneta, me encantan, me recuerdan mucho también al donkey. Pues eso, a ver, ahí, venga, otra de la vagoneta, vamos a subirnos ahora, otra de me llegó el toque. Pues eso, chicos, que esta pantalla también me recuerda mucho al donkey por el motivo de la vagoneta, ¿verdad? Es muy chulo, la verdad es que, además que me gusta. Bueno, saltamos ahí y ahora sí llegamos. Venga, bastonaco y bastonaco. Mira, un helado. Venga, ahí, 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 ahí. Sí, recogemos las... ¡Vamos! 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 ¿Pues si que ha estado a Don Cogerme? ¡Que te pasa! ¡Ah! ¡Cierra el pico! ¡Tú tampoco que estés muy joven! ¡Hush! ¡Hush! ¡Vamos! ¡No se puede venir aquí! ¡No se puede venir aquí! ¡No se puede venir aquí! ¡Vamos! 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 ¡Suelta a mi sobrino malvada embrujadora! ¡No hasta que me enseñes tu primera moneda! ¡Ahí es! ¡No se puede venir aquí! ¡Vamos! 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 El caballero se pone un poco más alto y nos llegamos con un murciélago. Tendremos que coger impulso para dos. Bueno, aquí este nos lanza fuego, pero evidentemente no es muy complicado esta transformación. Mira, aquí ya está alto, ¿ves? Ya nos lanza dos murciélagos. Aquí ya es más complicado darle. Pero bueno, nada que sea de... que no se pueda pasar. Uno, dos y alejó. Perfecto. Pues... Ya que lo tenemos aquí, obtiene la transformación del muro. Vale. Pues bueno, cuidadín. Ahí tenemos el hueco. Otra vez el hueco. Y otra vez el hueco. Venga, no le debe de quedar mucho a esta transformación, que tampoco nos queda... Cuidado, 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 que llegamos. Ahí, bien. Nos quedan dos corazones y medio. Yo creo que debería ser más que suficiente si nos sale bien para derrotarlo. Al conde patoso. Venga, venga, venga. No, a esta no llegó. Me lo han lanzado, estoy muy encima de él. Necesito que se ponga una esquina. Aquí, aquí, vale. Uno, dos... Ay... ¿Qué? El movimiento del murciélago, que parece que está un poco borracho. Madre mía. Ahí. Y alejó, ahora sí. Ahora sí. Con tanta pocima salen mareados los murciélagos. Ven, se menea más. ¿Qué se menean? Venga, aquí, aquí, si lo hemos esquivado bien. Cuidado. Otra vez bien, vale. Venga, 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 venga. Ah. Cuidado, cuidado. Bueno, más o menos. ¿De ahí? Vale, perfecto. Bueno, no hemos perdido mucho aquí, que es el que más me cuesta. ¿Vale? Bien, y alejó. Bien, ya hemos derrotado a Conde Patoso. Ahí vemos como... Parece que se va a transformar, pero es ceniza. Como los vampiros, desaparece. Le habrá dado un poco... El sol, ¿no? Bueno, aquí tenemos a nuestros tres sovinitos. Chicos. Ay, cómo me alegro de que estéis bien. Sabíamos que nos salvaría, tío Gilito. Por ese pasillo, muchachos. Yo os espera. ¿Y tú qué, tío Gilito? Sí. Este sitio se viene abajo. Bueno, pues tío Gilito, ¿qué es lo que va a hacer tío Gilito? Mágica y Dorado tienen mi primera moneda. Y no pienso irme sin ella. Evidentemente, ¿no? Vosotros marchaos ya. Buena suerte, tío Gilito. Pues venga, nos toca la fuga. Aquí están estos dos peleándose por la primera moneda del tío Gilito. Quiero ser un maldito y maldito, tío Gilito. ¡Ya eres un maldito y maldito! ¿Dónde está el tesoro? Y al final, pues mira lo que pasa. Tanto luchan, en vez de ponerse de acuerdo en otro momento, se ponen de acuerdo. Intentan ponerse de acuerdo donde más problema, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga. Que esos huesos todavía no son para el puchero. Vámonos. Que no es gallina vieja. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué buena, tío! ¡Qué buena, tío Gilito! Venga, saltamos. Vamos con ventajas. ¡Ay, nos adelantan por la derecha y para adelantar por la izquierda, tío! Vámonos. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí conseguimos la moneda! Muy hábil mágica. Pero pienso llevarme esa moneda a Pato Burgo. Ha, 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 ha. Tenemos un buen tiempo juntos. ¡Pero Tijelito! ¡Pero Tijelito! ¡Pero Tijelito! ¡Pero Tijelito! ¡Que pasa con el tesoro! Sí, lo teníamos y lo perdimos Lo siento, tío Gilito Vamos chicos, tal vez no hayamos podido quedarnos el tesoro Pero hemos vivido la aventura de nuestra vida Y lo que es mejor, la hemos vivido juntos Eso es muy importante Pues bueno chicos, espero que hayáis disfrutado esta serie como yo El que la hayáis visto por primera vez, que le haya gustado Y el que ya la haya jugado en NES Que le haya transportado un poquito a su infancia Hemos acabado ya esta serie Por lo tanto, mañana suplantará esta serie otra serie Que también espero que os guste La he cogido cortita Para que no se haga muy pesado en el canal una serie Y por falta de tiempo, muchas veces no saco todo lo que quisiera Pues juegos cortitos tipo así Y se acaban pronto Pues bueno, vamos a mañana, vamos a empezar otro Espero que os guste Bueno, aquí vemos como se llevan detenidos A Isidoro Dorado Ya, pero pienso cobrártelo Isidoro Puedes pagarme en 3 a 5 años Con intereses, claro Me las pagarás por esto Tomas pato Ya lo verás Bueno Venga chicos, vamos a la daría ¿Podemos pedir un cucurucho cada uno esta vez, tío Gilito? ¿Por qué no? Hoy estoy en plan generoso Es más, podéis pedirlo con cucurucho Con helado y todo O sea que pensaba dárselo vacío Que bueno Que ábaro el tío Gilito, que avaricioso Pues bueno chicos Time for playing Y espero que hayáis disfrutado conmigo chicos Gracias por seguir esta serie Y hasta la próxima chicos